Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Fórmula 1 Fernando Alonso y como dice Fernando Alonso, quiero decir, el coche acelera como un cohete espacial bueno, el piloto asturiano comentó en sus primeras impresiones tras el test a puerta cerrada celebrado en el circuito de Motorland Aragón y bueno, ya ha tenido esta semana la oportunidad de probar en condiciones de competencia el que será su automóvil para esta temporada del Mundial de Resistencia, el Toyota TS-050 Hybrid y lo hizo en un test realizado a puerta cerrada junto a otros equipos del MP2 en el Motorland Aragón y bueno, le deseo mucha suerte a Fernando Alonso en el Mundial de Resistencia espero que le vaya muy bien, mejor que en Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao